¡Vamos al grano! ¡Vamos a uno para Martín Fierro! Escuche que este debe ser bueno. Me lo mandó su suegro y esto es verdad. Creación de su suegro. ¿Su suegro? Sí, esto es verdad, en serio. ¿Cuenta el chiste en el programa? Y me lo armó. A mi no paula su señora y mi cuento se lo manda a mi papá. Ahí va. ¡Ojo en el terreno que te metes, gordo, que sos como la plastilina! ¡Salví para ser estupideces, nada más! ¡Ojo lo que vas a hablar! A ver, gorrito y gorrito, ustedes que saben tanto. ¿En qué se parece una orquesta de tango y un mosquito? No sé, ¿en qué se parece? ¡Su suegro! ¡No puedo reír porque se lo haya mandado mi suegro! ¡No, no! Digo, si se agarre, se da con él. A ver, una orquesta de tango y un mosquito. ¡Chanchán, no! No, 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 hoy está terrible. Lo va a agarrar, pero es muy lindo. Es que la orquesta de tango es una típica. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará, pará que hay que seguir! ¡Presento a los pibes! No, y el mosquito típica, ¿no? ¡Típica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Fuera, la arribata! ¡Salomone se rió, eh! ¡Salomone se ríe porque lo mandaron mi suegro! ¡No puede ser tan botón de decir excelente de atrás, Salomone! ¡No! ¡Salomone es una hiena! ¡Es una hiena, Salomone! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Un gangoso! ¡Gracias, gracias! ¡El público sabe! ¡Aparece un gangoso en un consultorio médico! ¡A ver! ¡Aparece un gangoso en un consultorio médico! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Me podría atender? ¿Cómo no? Dice el doctor. Espéreme en el hall. Mejor le espero la jombra. ¡No! ¡No! ¡Te reís, Marcelo! ¡No, Marcelo! ¡Vos sos una hiena, Tinelli! ¡Tenés el peligro al lado y te reís igual! ¡Excelente!